Buenos días a todos. Les voy a compartir pantalla y les voy a hablar un poco acerca de lo que ha sido todo el proceso del uso de R para la construcción de las estimaciones de vivienda y por la zona. Bueno, entiendo nuevamente, les voy a comentar sobre el uso de R que se ha hecho en análisis de datos censales en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Bueno, como agenda de esta presentación, primero les voy a dar un poco de cómo ha sido el contexto del proyecto censal, cómo han sido los diferentes retos que hemos tenido que afrontar y además todo lo que ha sido, toda esta revisión de datos que se ha hecho para poder hacer precisamente la implementación de R para poder hacer todos los insumos que se han utilizado como parte de la construcción de las estimaciones que ya tiene publicado. También les voy a comentar sobre lo que ha sido la importación y exportación de bases de datos, lo que ha sido la conexión a Servido, que eso es mediante una leuquería que más adelante les voy a comentar. La manipulación, que esto ya fue parte de, para decirlo, de toda la construcción, todas las revisiones, todas las depuraciones, todo lo que se hizo en cuanto al manejo de la base de datos censal. Minería de texto, que esto también fue algo de mucha ayuda para hacer todas las revisiones en específico, para hacer en parte entre registros administrativos y la base de datos censal. Más adelante les voy a contar cómo fue que se hizo. Vectorización, que esto nos permite implementar funciones de una manera que sea ágil para poder encontrar las unidades estadísticas mínimas que nos permitan hacer la estimación para aquellas donde se tiene falta información o donde faltan toda la UGM. Luego, lo que serían cuadros y gráficos, que en este apartado vamos a ver un poco con respecto a lo que va a ser el, cómo fue la presentación de la información y la información geospacial, que esto ya es la integración, con base en la información censal y los mobs. Ok. En primera instancia, hablando un poquito del contexto, bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Censos estuvo haciendo todo el planeamiento del censo de bien de población, el cual se realizó en 2022. Originalmente, este estaba planeado para que se ejecutara un transcurso de tres semanas. Sin embargo, al estar haciendo el monitoreo en campo, ver cómo era que se iba recolectando la información, cómo se iba avanzando en recorrer cada una de las viviendas del país, se tuvo que extender el operativo de campo. Entonces, el original, el original que teníamos de tres meses, se tuvo que extender, perdón, de tres semanas, se tuvo que extender a cuatro meses de duración. Una vez que ya se cierra lo que es el proceso de recolección de información en campo, se hace un análisis de la previsión de la información censal y, pues, haciendo el análisis nos damos cuenta que en total lo que se logra cubrir es un 61% del país. Posteriormente, en el INEC procedemos a hacer un análisis de la información censal. Esto para realizar estimaciones de bien de población, ya que estos son insumos de mucha importancia y que en cada uno de los censos que se realizan en el país, precisamente uno de los productos que se entrega es esto. Es lo que sería datos sobre vivienda y población. Pero al tener este porcentaje de cobertura, pues, entonces tenemos que empezar a hacer todas estas revisiones para ver cómo vamos a construir esas estimaciones y poder dar el dato. Y también que hemos estado haciendo algunas estimaciones en cuanto a algunas indicadoras en específico. Esto por solicitudes de instituciones sobre indicadoras relevantes. Entonces, por ejemplo, hemos tenido instituciones como el Instituto de Costa Rica de Productos Alcantarillados, que hemos estado viendo un poco con ellos lo que ha sido, por ejemplo, el tipo de conexión de servicio sanitario. Eso es una variable que en censo se pregunta. Entonces, pues, ahí estuvimos haciendo toda la revisión en cuanto a lo que ha sido ver que la información sea consistente, que ver si hay un registro administrativo, pues, ayudarnos, apoyarnos con ese registro administrativo y ver que efectivamente la información sea consistente, la información sensual con ese registro, y puedes también integrarlo y con base en esa revisión del registro administrativo, más la depuración de la información de la base de datos sensual que tenemos, pues, hacer una estimación a nivel de distrito, que es la que hemos estado entregando para una de las instituciones. También, aparte de este indicador, bueno, también hemos estado revisando otros, como, por ejemplo, electricidad por proveedor, que ahí es donde hemos estado haciendo estimaciones para cada uno de los proveedores de electricidad en Costa Rica, que son varios, que estaría lo que es el ICE, lo que es la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, COPE Santos, entre otras. Entonces, entonces, ahí se está haciendo toda esta estimación, también para lo que es variables como lo que es la fuente de agua, también. Ok, en cuanto a importación y exportación de bases de datos, bueno, aquí hemos estado usando diferentes librerías, por mencionar algunas, REIT CSV, también lo que ha sido guardar, cargar archivos, tanto en formato, formato de CSV, formato Excel, formato de CSS, por el hecho de que aquí estamos hablando, que tal vez adelantándome un poco a lo que ha sido la conexión, y para ponerlos un poco en contexto, en el INDEX nosotros, como manejamos bases de datos relacionales, pues aquí todo el análisis ya ocupamos una base plana. Entonces, precisamente, a partir de toda la construcción, ya tenemos toda esta base plana, es con esta serie de librerías que procedemos a hacer lo que es la carga de la información, y, pues, con base en ello, pues, ya proceder a hacer las revisiones. Aquí, no solo estoy hablando de carga de la base de datos sensuales, sino que también, por ejemplo, en cuanto a registros administrativos, por darles un ejemplo, lo que ha sido el indicador de proveedor de servicio de electricidad, que ese fue uno de los que ya se tiene una estimación a nivel de distrito, y el cual, eso responde a una solicitud que se hizo por parte de una institución gubernamental. Entonces, procedemos a hacer la carga de ese registro y ya incorporarlo y hacer todo este análisis. Luego, lo que sería la conexión al servidor de SQL, bueno, como les acabo de mencionar, al ser bases de datos relacionales, las que manejamos en el INE, esto lo tenemos, esto se hace mediante lo que es un administrador que es SQL Server. Entonces, la ventaja es que como R tiene la librería, R o DBC, esto nos permite, precisamente, hacer la conexión directamente con el servidor, donde están las bases de datos relacionales. Esto ha sido de mucha ayuda por el hecho que, primero que todo, hacer la construcción de la base de datos plana, también hacer revisiones, ver que, efectivamente, esa base de datos plana tenga todos los casos, todas las variables de cada una de las bases relacionales. Y aquí también podemos ver un ejemplo de código en cuanto ha sido la conexión, lo que sería ya la elaboración de la consulta, y, pues, la ejecución como tal. Luego, con respecto a manipulación de bases de datos, bueno, aquí se han hecho uso de muchas librerías para diferentes cosas. Por ejemplo, se han hecho subconjuntos, esto para, por ejemplo, para hacer revisiones, también se han hecho agrupaciones por el hecho de que, como nosotros a nivel de bases de datos y, por ejemplo, estos indicadores y también para lo que ha sido ya la construcción como tal de las estimaciones de identidad y población, todo el análisis se hace a nivel de unidad de estadística mínima, que es la unidad mínima que nosotros manejamos en cuanto a lo que es la recolección de información a nivel censal, y a partir de la cual, pues, ya hacemos toda la agregación y obtenemos los resultados a nivel de distrito, que es el nivel de desagregación más bajo que se tiene a nivel censal, y con lo cual se están trabajando también estas estimaciones que se han hecho, que se han brindado a estas instituciones. Y, pues, también hacer funciones de bases de datos con el merge, bueno, también hacer subconjuntos, concatenar elementos o vectores, esto para hacer análisis más rápidos, y también, pues, ajustar lo que son nombres de columnas para tenerlos en el formato que se requiere o con el nombre que en realidad necesitamos analizarlo. También, bueno, un poco lo que es el ajuste en cuanto a lo que son las clases de objetos, en el caso de que, por ejemplo, tenemos una variable numérica, o podemos pasarla a un tipo factor, o tenemos una variable que quedó como factor, y en realidad es una variable numérica, puedes hacer todos estos ajustes con el merge.numéricas.factor.as.carácter. También puedes hacer todas las mediciones en cuanto a datos duplicados, ver cuáles, cuáles efectivamente, si hay duplicados, pues, proceder a eliminarnos de la base de datos y dejar un registro único. Y también, pues, ya hacer análisis más profundos, como, bueno, no tan profundos, sino más bien revisiones de consistencias. Por ejemplo, que los identificadores tengan la longitud correspondiente, en caso de que nos creamos que no es así, pues, hacer el ajuste de manera que toda la ID, o sea, toda la llave que identifica cada uno de los casos en la base de datos en SAR, tenga la longitud adecuada. También, bueno, también hemos estado haciendo algunos ajustes en cuanto a lo que ha sido análisis de tipo y fecha, que eso ya más adelante les comentaré, que eso fue uno de los insumos que se utilizó para hacer la estimación de población como tal. Y también, bueno, en cuanto a lo que ha sido la administración de la memoria RAM, por ejemplo, el uso de la función GC para eliminar todo lo que es, todo lo necesario y hacer un uso más eficiente de los recursos de la computadora. Y que, por ejemplo, aquí tenemos precisamente un ejemplo de código en el cual podemos ver parte de los análisis que hemos hecho. Por ejemplo, acá, en lo que es, en cuanto a la construcción de los grupos de edad, que ahí los tenemos, bueno, tanto por quintiles y además por sexo. Entonces, ahí, pues, ya tenemos los 40 grupos. Y ya, posteriormente, bueno, esto es un ejemplo de una de las variables que se agrega a la base de datos para hacer los análisis. Y ya, como tal, pues, resumen de información, pues, ya hacer el agrupamiento a nivel de PCUGM, por el hecho que, digamos, el PCD es el código de provincia de cantón, uno de provincia, dos de cantón, dos de distrito. Entonces, ahí tenemos un código único. Y además la UGM, que lleva un código de 1 a N, entonces, eso nos permite hacer un identificador único y ya, pues, proceder a hacer el análisis y las revisiones para obtener los insumos. Y ya, como tal, hacer la estimación final, que ya serían los datos que se tienen publicados con respecto a vivienda y población. En cuanto a la minería de texto, bueno, aquí esto fue un insumo muy importante para lo que es, bueno, uno de los tres insumos en cuanto a lo que es la estimación de población, ya que nosotros a partir de aquí lo que procedemos es hacer un empate, un empate de la base de datos censal con un registro administrativo, que en esto sería el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ahí procedemos a hacer un empate donde no se tiene el empate por cédula, pero no solo se queda ahí, sino que también procedemos a revisar lo que serían los nombres. Entonces, aquí es donde precisamente la minería de texto cobra importancia. Por el hecho de que aquí podemos hacer lo que es toda la eliminación de espacios innecesarios para tener el nombre como tal, no que haya, no sé, por ejemplo, unos tres espacios adicionales, pues, hacer toda esa depuración, eliminar esos espacios. También puntuaciones. En el caso de que, por ejemplo, que en la base de datos esté la primera letra del nombre mayúscula y el resto minúscula y en el otro registro administrativo si tiene mayúscula, pues, hacer la conversión del dato en la base de datos censal, todo mayúscula, y también, pues, hacer esa comparación y, precisamente, con base en eso, ya tomar en cuenta y hacer la revisión de características, no solo quedarnos en el número de cédulas, sino también revisar algunas otras, como que es el sexo, la edad, y para ver si hay coincidencia entre ambas bases de datos y que esto fue uno de los insumos que se utilizó para lo que es la construcción de las estimaciones de población. Bueno, aquí lo que sería un ejemplito de los diferentes códigos que hemos utilizado en mi mirada de texto, que era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, en cuanto a la dimensión de palabras innecesarias, espacios innecesarios. En cuanto a vectorización, bueno, esto ha sido una parte muy importante en las estimaciones, debido a que, como tuvimos este porcentaje de cobertura, hay algunas UGMs que no tenemos información. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, construir un método que nos permita hacer una estimación que sea precisa. Entonces, ya con eso procedemos a construir una función, de manera que nos permita, pues, hacer, ver cuál sería la UGM con características, las características más similares, más adecuadas, y con base en eso, pues, ya hacer la estimación como tal y obtener el dato, que el dato sería una estimación, que son las que ya están publicadas en la página Linek, por si están revisadas. En cuanto a cuadros y gráficos, bueno, esto también ha sido una parte fundamental. Aquí, bueno, hemos utilizado varias librerías, por ejemplo, las que aquí se mencionan, el table, el cable extra, y todo lo demás. Y aquí podemos ver un ejemplo de código, que aquí, este ejemplo corresponde a precisamente uno de los insumos que se utilizaron para todo lo que es esto de la estimación de viviendas. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? En este, bueno, tal vez aquí se ve un poco, como dirían, como el detrás de bomba lina, de un tanto la construcción del gráfico como tal, y ya, digamos, esta parte de acá, que sería la presentación como tal, ya el gráfico, como ya se veía más entendible, que aquí lo que estaríamos haciendo es básicamente una regresión, que es tomar los sumedios de personas por viviendas, que se calculan a partir de las encuestas nacionales de hogares, encuestas nacionales de ingresos y gastos, y también los ensos anteriores, y ya combate en todos estos insumos, pues, ajustar una regresión y hacer la predicción, que es lo que nos interesa para lo que sería la construcción de este insumo, y pues, con ello proceder a hacer las estimaciones. Luego, lo que sería la información geospacial, bueno, aquí estuvimos haciendo un uso provechoso de lo que ha sido la referenciación, que eso fue una de las cosas que se integraron en este censo, de manera que todas las entrevistas que se recolectaron, y no solo eso, sino que cada una de las viviendas del país se tiene georeferenciada, entonces, eso nos permite, pues, hacer todo este análisis y ya con todas estas librerías en R, ya que, por un lado, tenemos lo que es la información en una base de datos relacionadas, y por otro lado, tenemos lo que son las coordenadas de cada uno de esos puntos, pues, hacer la integración y ya construir lo que son las capas, hacer los mapas, hacer mapas como, por ejemplo, este que ustedes ven en esta diapositiva, que aquí estaría punteado cada una de los viviendas del país, y, pues, no solo quedarnos ahí, sino en el hecho de que, como esté georeferenciada, entonces, cada uno de estos puntos se le añade lo que es la información de cada una de las variables que se recolecta en la boleta sensual, entonces, ya con base en eso, pues, si se ocupa hacer análisis más a nivel de mapas, ver, por ejemplo, comportamiento puede ser de variables como, bueno, de hecho, precisamente, uno de los indicadores que les mencionaba de electricidad, parte de los insumos que se utilizaron fue precisamente un análisis espacial, por el hecho de que, como hay un registro administrativo a nivel de mapas, entonces, pues, se hace la revisión de la información sensual junto con ese registro que está en mapa, y, pues, hacer toda la apuración y hacer la estimación puntual. Y, bueno, esto sería con respecto a lo que es todo el proceso de cómo se hizo el uso de R para lo que es la construcción de insumos y con base en estos insumos, pues, proceder a hacer la construcción de las estimaciones de vivienda y población para Costa Rica. Muchas gracias.